Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos al Café del Viernes del blog de Mujer Real. Y hoy es viernes 10 de mayo, este es el fin de semana que anticipa la celebración del Día de Madres este próximo domingo. Un feliz día para todas esas madres que se conectan, que se van a conectar más tarde. Y para mi mamá Paulina, muchas felicidades para ti este próximo domingo. Yo soy Wanda Hernández y para mi es un privilegio llevarnos hoy a descubrir un lugar maravilloso en Bayamón de esta chef amiga que decida emprender con un negocio diferente, con una de sus pasiones que hoy vamos a descubrir. Y yo me encuentro en Legado Café Antisana Bar, que está aquí en Bayamón, en la avenida Teniente Nelson Martínez, en alturas de Flamboyara. Un espacio que desde que tú abres la puerta te sientes muy acogida y con unos colores que te hacen sentir esa pasión por la que Rosita se ha caracterizado siempre. En las paredes hay unas pinturas muy bellas. De hecho, tengo un mural aquí atrás que tiene la foto de la chef Rosita. Y algo que me cautivó, que después se lo voy a compartir, es que una de las paredes dice, La cocina es la alquimia, es alquimia de amor. Y para mí es un gusto estar aquí hoy y compartir este café de viernes con la chef Rosita Rosato. Que con ella vamos a conversar porque hace tiempo que no me ponía al día. Chef, puedes venir por acá. Ella está preparando unas cosas que hoy vamos a ver y vamos a probar. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Wanda, qué bueno verte. Qué bueno que me recibes aquí en tu espacio, en este nuevo local y este nuevo emprendimiento para ti. Cuéntame. Bueno, pues primero que todo, para mí es un honor que tú hayas venido para acá. Desde que tú me visitaras, es como que, wow, qué emoción. Wanda Hernández viene para acá. Ella estaba emocionada, señores. Dile a la gente porque nosotros nos conocemos cómo es que tú me dices a mi cariño solamente. Lo podemos decir aquí. Lo podemos decir, sí, sí, esto mira, es como una conversación entre mías. Para que la gente sepa cómo es que tú me dices a mi cariño. Bueno, de mucho cariño y respeto, Wanda para mí es la patrona. Ella me dice la patrona como la novela de Telemundo. Y ella vive en una hacienda. Ay, Dios mío. Que mire qué hacienda es. Qué fuerte, no diga eso. No, 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 no. No, porque nosotros nos proyectamos como que Wanda, la patrona, vive en una hacienda y entonces ella es la jefa. Yo soy la patrona. No, eso no es así. Tú sabes que siempre somos... Pero te encanta. No, es que me río porque es tan ocurrente que ella me diga así. Y en ocasiones cuando yo la llamo y si está muy adorada, para que me conteste rápido, le digo, soy yo, tu patrona. Y ahí yo tengo que responder. Y ella deja todo y me llama. Amiga, y este lugar tan espectacular, un espacio tan acogedor aquí en Bayamón. Pues mira, aquí estoy, en este rinconcito y quiero aprovechar para que me enseñes cómo darle share. Pues vas a buscar aquí mi página, señores, estamos en vivo. Vas a buscar aquí lo que estamos, donde nos estamos viendo ahora. O sea, mujer real, que debemos estar corriendo live por aquí. Así es la tecnología. Ella lo va a compartir en sus redes ahora mismo. Nos estamos viendo aquí mismo. Míranos aquí. Ay, mía, sí. Entonces, se supone que tú le das ahí y vas a dar share o copy leave. Le vas a dar copy leave y entonces vas a ir a tu página. Ahí mismo, donde estábamos. Donde estábamos. Vas a ir a tu página, aquí, a la de Rosita. Vamos a ver, un momentito, señores, que sin tecnología no somos nada. Y entonces ahí, ella le da, comparte y paste. ¿Y qué pasó? Ah, por eso estamos en vivo. Y todo puede suceder, no grabó. Ok. Pues volvemos a repetirlo otra vez. Hay que perseverar y perseverar hasta que las cosas salgan. Y estamos aquí con la share. Ay, qué bellas alites en esa foto, Wanda. Bueno, es que Wanda es preciosa. Mira, ya. Esta amiga mía, ella me ama tanto. Copy link. Ajá, y vamos aquí. Y. Por favor, un tegurú o verborrero, si estás ahí. Ay, Dios mío, qué fuerte. Aquí. Aquí. Por favor, puedes ver. ¡Chef! Aquí estamos, Jessy. Pueden ir todos también a la página de la chef Rosita. Claro que sí. Y hemos replicado ahí el enlace de este en vivo de Mujer Real. Exacto. Ahora sí, conectadas y concentradas en esta entrevista con la chef Rosita. Ahí sí. Que está aquí en Bayamón. Estoy bien contenta. Bayamón, ¿sabes qué? La chef, cuando llega todo esto del huracán, que trastoca nuestras vidas, habías creado un concepto de unos almuerzos espectaculares. Aquí mismo, al frente. Aquí al frente. Y yo me acuerdo que siempre estuve a punto de ir y de ir y nunca, nunca llegué. Pero, después que pasó el huracán, dijiste, voy a abrir un espacio. Cierto fue. Así mismo fue. ¿Y cómo fue esa travesía? Pues, bueno, realmente fue un proceso de mucho desafío porque yo me sentía que era una llamita ardiendo dentro de mi corazón, que no bajaba. Y yo quiero lograr este concepto y estaba creado en mi imaginación y por las noches yo me acostaba a dormir y regregaba todo lo que está pasando aquí en términos reales. ¿Y qué sucede? Que cuando vamos a comenzar, no acabábamos de comenzar. Cuando digo acabábamos es porque en el camino tú te empiezas a conectar con personas en el proceso, que son parte de todo ese andamiaje que puede lograr que se forme esa estructura. Y realmente pensaba que no iba a comenzar jamás, pero era parte del proceso donde tú aprendes a ser tolerante, paciente, persistente. Muchas veces dudas, piensas, ¿será real esto? ¿Podríamos llegar hasta allá? ¿Es realmente algo que yo deseo? Bueno, ¿realmente yo quiero dejar un legado? Porque ese es el nombre, el legado. Sabes que ese proceso del que tú estás compartiendo conmigo en esta conversación y con muchas personas que nos siguen en la plataforma, yo creo que nos pasa a todas incluyéndome. Ese proceso de tú decir, iré por el camino correcto, ¿le importará a alguien esto? Y casi uno está a punto de rendirse muchas veces. Tendrá sentido. Tendrá sentido. Esto tendrá propósito porque a uno le hace sentido. Pero que cuando uno habla con otras personas y a lo mejor el nivel de optimismo o de importancia, cuando se lo hablas a otra persona y como que no te contagia igual, uno indirectamente está buscando una validación que no necesita. Porque aunque ese día no te sientas bien, cuando te sientas otra vez tú sola en tu momento, vas a conectarte otra vez y lo que le vas a hacer caso es a esa llamita que tú dijiste, los famosos guts, o sea, tu hunch, tus corazonadas de tu interior de decir, sí, yo voy, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, aunque esté sola en este proceso. Así tenga que, conociendo a Rosita, así tenga que pintar, empañetar, coger el pico, la pala. Mía, no digas eso muy duro porque es cierto. Yo lo sé. Me diste candela ahí para encender la llama. Ya, ya, ya arranqué. Te la ve a ella, pero yo le digo que ella es como el chile verde, chiquita pero picosa. Cada mesa que está aquí, donde nosotras nos estamos sentando para disfrutar de un café, una tizana, un té o la comida que usted prefiera, que de eso vamos a hablar ahorita. Pero mira, muchas de estas cositas fueron cosas desechadas. Mesas que ya no servían y que alguien las había puesto en un lugar, en una esquina para que las recogiera, pues, alguien que las lleve allá. Las personas de material vegetativo y todas estas cosas de destrucción. Correcto. Aquí hay mesas que yo tengo fotos que cuando yo las monté en mi guagua y después fui a una tienda que venden lijas, primer, pintura. La gente de hoy está loca. Entonces, yo pensaba que eso era bien fácil. Yo dije, ay, qué chévere este taller. Porque tú lo viste en algún programa de televisión que es tan fácil, pero es que hay como mil personas haciendo eso. Porque yo me la imaginaba restaurada. O sea, es algo como que tú te la imaginabas como está hoy. Digo, yo me la imaginaba como está hoy. Bueno, tenía esa visión. Pero yo jamás. Trabajaba desde el corazón. Exacto. Yo no pensaba que iba a ser tan duro. Pero fíjate que en todo lo que estamos hablando hay una metáfora de que todo en la vida, cuando va a tener una transformación para mejorar, para reinventar, para volver a tener un buen razón de existir, incluyendo una mesa, que es lo que me estoy refiriendo ahora, es un sacrificio, es un trabajo y que no es fácil. Cuando de momento yo compro la lija número tal y empiezo a lijar y yo digo, ay, mira que... Porque tú compraste los papelitos, esos de lijar, los papelitos. No, yo compré un paquete. El paquete, el paquete. Pues sí, porque eran varias cosas. Y tú dices, esto es cuestión de pasarle el spray al... El spray sí. Para hierro primero, el primer después. Mira, Wanda. Y el sonidito. Ah, sí, yo... Ay, mira qué chévere. Clam, clam, clam. Mira, Wanda Hernández. Yo recuerdo que cuando yo empecé a lijar y a mí se me han llenado los dedos de ese polvillo color oxidado, porque era que estaban tan oxidadas que ellas tenían, tienen grietas, que se ven preciosas ahora, porque es parte de... Claro, porque están pintadas en el espacio de la decoración. Que ellas pasaron, sabe Dios en dónde, verdad, ellas pasaron el aguacero y todo lo que pasaron, esas mesas, pero estaban sólidas. Y entonces, pues mira qué chévere las sacudí, después yo tuve que comprar unas mascarillas, porque... Espérate, que esto da tos. Entonces te enfermaste. No, no, me enfermé, pero que sabía que daba tos, bregar con esa... Pero vuelvo y te digo, otro gran ejemplo de cuando quieres algo, hay que ir a cambiarse el uniforme. Ella dijo, ya no soy chef, yo soy esta mujer que va... Yo soy restauradora de muebles antiguos. Yo con los cuernos y no voy a hacer. Tú sabes que cuando pasé el primer, cuando llegó la etapa del primer, se veía tan precioso y yo decía, wow, qué bello quedó esta pieza y pensar que mira cómo estaba y mira cómo... Ay, yo la voy a dejar así. Pero entonces cuando fui a la tienda a buscar más materiales, le dije que se veía tan bello con el... No, no, esa es la base. Ahora tiene que pintar, porque esto tiene un propósito, el primer es una función, pero no es pintura. Y entonces ahí es que yo digo, esta tarea no se acaba. Y cada pieza de aquí, pues fue lijadita con mucho amor. El primer, después la pintura, después los cojines. Nena, aprendí a tapizar porque me gusta. Para que tú veas. Pero eran pasiones ocultas que no hayas descubierto hasta que te tocó. No, yo no es que soy tapicera, espérate. Pero una silla como aquella que está allí. Nena, yo fui... Ay, mire, píqueme un fondo de esta circunferencia. Pero vamos a explicar el proceso para que tú veas que yo hace un poquito. Cuéntame. Mi mamá hacía eso con el comedor de la casa. Ustedes saben que lo que tienen la silla, agarran la silla, las giras con el destornillador, quitas esta parte de la sentadera. Y esto pues depende, porque hay algunos muebles que son de comedor, que tienen la tela tapiz y encima tienen el forro plástico. Clásico transparente. Que es el plástico transparente, que es lo que hace que se adhiera. Entonces, pues en mi casa se llegó a comprar la grabadora de todo eso. Mami, era una pro. Y yo aprendí a trapizar. O sea que estas son sencillas porque la parte de la sentadera no es muy elevada, es más plana. Y la tela es una sola que va moldando. Pero eso tiene el truco que cuando la giras, tienes que ir doblando como un pastelillo. Correcto. Como darle vuelta, porque si no, cuando terminas de poner todo y las giras... Puedes comprarle el pellón para cubrir las... para tapar las imperfecciones de eso. Ustedes ven que nuestras ojos mujeres auténticas, mujeres reales. Lo que usted piensa que nosotras no lo hemos hecho, sí lo hemos hecho. Wanda Hernández está hablando de tapizar. No, yo no sabía, fíjate, Wanda, tú hubieras traído para acá y a lo mejor me hubieras dado alguna sugerencia. No me llamaste. Pero es que no pensé jamás que tú también. A la patrona, a la patrona. A la máquina de grapar. Pero mira que interesante. Eso nos da un significado mucho más especial cuando tú ves una mesa, esa mesita que tú ves ahí que se convierte en la mesa de una pareja que tiene una conversación, que tú sabes que están disfrutando ese ratito mientras se toman el café. Entonces, esa mesa fue trabajada con cariño porque ahí iban a surgir una serie de conversaciones. Entonces, para mí cada mesa tiene un significado porque es la plataforma donde van a dialogar personas. Posiblemente aquí hay personas que se encuentran. Mira, aquí ha venido gente que no se ven desde que se graduaron. Y te estoy hablando gente que ya tiene bisnietos. Y buscaron este lugar como punto de encuentro. Como punto de encuentro. Entonces, viene aquella que vino de Estados Unidos y va al Beauty de acá. Y entonces, pues te espero allí. Y mira, en esa mesa también se están dando unos encuentros de personas que llevan más de 20, 30 años que no se veían. Y lo que quiero diger con esto es que mi rinconcito, como yo le digo de cariño, es un lugar para vivir experiencias. No solamente gastronómicas, no solamente en el área del café, de las infusiones como los tés y las tizanas, sino que también es para vivir la experiencia del silencio, de tú decir, me voy a sentar allí, voy a salir del bullicio, voy a leer un libro. Y voy a parar. Y voy a parar. Dice ahorita del nombre, que era para ti bien importante dejar un legado. Algo que la gente, que sea memorable y que sea recordado a través del tiempo. ¿Cómo decidiste tú que ibas a llamar, ibas a utilizar ese nombre, legado? Pues yo he tenido en mi proceso de vida, hace más de una década, un poquito más de una década, yo perdí a papi. Y en los últimos años de él estar en una condición de salud, aproximadamente cuatro años y medio, fue cuando más cerca estuve de él. Y pude descubrir cosas que aún viviendo juntos toda la vida, yo no había descubierto, por ejemplo, que mi papá tenía un dedito meñique doblado. Y en esa hospitalización yo vi ese dedito y pregunté, y ese dedito tenía una historia. Entonces yo le dije, papi, yo tengo este dedito doblado. Y fíjate, a mí me pasó algo parecido. Y se me quedó dobladito. Y él no sabía que eso a mí me había pasado, siendo niña. Entonces de momento seguíamos hablando y entre las historias y cómo él fue evolucionando en su vida, como hombre, como profesional, como jefe de familia, etc. Yo me sentía muy identificada con lo que mi papá hizo. Luego, que ya no está, que queda mamá, mi mamá, Rosalía Rivera y papi José Luis Rosado. Vi en mi mamá una mujer muy especial, muy sensible, llena de amor, pero mi mamá también es una guerrera. Y es una mujer que, al igual que mi papá, eran personas bien luchadoras y que lo que se proponía lo lograban. Y eran personas muy exitosas. Cuando mido éxito es porque las cosas que ellos se proponían se materializaban. Las que empleaban. Correcto. Y yo decía, caramba, qué especial. Entonces, luego empiezo a reflexionar sobre mi abuelita Amparo, que me inspiraba mucho en términos de la cocina porque era la mejor cocinera del mundo. Claro. Tan bella. Tan abuelita. Amparito, bella de mi corazón. Dios mío. Y empecé a darle importancia a la palabra legado como eso que nos ve a nuestras generaciones para añadirnos valor a nosotros. Riquezas que son por chiles talentos que vienen por ahí enredados en el ADN. Tienen costumbres que son muy buenas, hábitos saludables. Y realmente también el ejemplo de todo lo bueno que podemos adaptar de esas personas especiales en nuestra vida que ya no están o que no van a estar eternamente. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Rosita, hoy tú que estás presente, ¿cuál es el legado que vas a dejar? Pues mira, tengo un legado de amor porque el amor es algo tan general. No importa en qué parte del mundo tú te encuentres, en qué tiempo de la historia, el amor ha prevalecido por siempre. En general, pero de gran importancia para la humanidad porque sin amor no somos nada. Exactamente. Entonces, empezando por ahí, de momento tú empiezas a ver cómo nuestra voz interna, como tú le quieras llamar, esa parte interior que es como una conversación, como si un ángel te susurrara en el oído y te dijera cuál es tu misión o tu propósito de vida. Y de tantas cosas que yo he hecho en mi vida, porque mira que yo he inventado en esta vida. Y no es que he inventado como que por improvisar, no es la palabra, pero inventar, quiero decir, en buen término de que, muchacha, tú también hacías eso. Bueno, como lo de ahorita. Lo que pasa es que hay una trayectoria y en la trayectoria de vida, tú imagínate esta vida como una carretera y una autopista. No todo el mundo vive en una vida plana. No, para nada. Tiene sus altibajos, tiene sus bajadas y después regresar. Y así es la vida de todos nosotros. Así es la vida también la carrera de los chefs, la carrera de los empresarios. Imagínate, tú estar haciendo flat 20 años, 25 años, lo mismo. No, a mí me encanta. Sin tener una llamita de pasión. A mí me encanta que la vida me ponga en el camino desafíos. Me encanta sentir ese miedo. Y ese miedo me fascina porque es el que me lleva a descubrir nuevamente el valor. Y abrir legado fue un desafío. Claro que sí. En el tiempo de septiembre, tú decir, voy con un negocio, voy a competir porque, oye, no basta. Nosotras somos cafeteras. Ajá. Tú lo sabes. Sabes que los cafés han sido lo más prolífero. Sí, estoy. O lo más que la gente ha entendido porque siempre necesitamos un café como este que me acaban de traer. Mira, ¿quién llegó? Andrea. Andrea, entra por aquí, pasa por acá, por este lado. Mira, Andrea, está aquí con Rosita y me acaba de traer, miren, este cafecito divino que está aquí, que yo me voy a tomar. Mira, Wanda, esta taza es una taza de estilo inglés. Mira, miralo, ay, qué belleza. Y es una coquetería. Yo te digo que te acaban de dar la taza de la chef. La taza, la taza, porque ella no sabe que yo cocino. Y tú lo sabes. Ahí es la taza donde yo tomo. Y mira lo que me traigo. Y tú tienes ahí un té para ti. Bueno. Bueno, realmente aquí, Andrea, me acaba de traer mi tizana. Y esto es una... Vamos a acercarlo para acá. Ay, gracias, Wanda. Mira cómo es esto. La tizana que, Andrea... De esto se trata, este lugar, de los detalles, de la experiencia que usted va a tener cuando decida venir aquí desde por la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahora está cerrado exclusivamente para poder reales y nosotras y hablar de todas estas bellezas. Pues mira, las tizanas como el café, el té, son legados. Porque yo preparo esto. Pero yo también. Mira, son legados. Nuestros abuelitos hacían tizanas para que por la noche cuando nos fuéramos a acostar a dormir, tuviéramos con la cascarita de la china, la cascarita de la china o de la naranja o del limón, también con rebanadas de jengibre. Entonces, en esta ocasión estoy haciendo aquí la parte de llevar a la parte del agua bien caliente, el teabag que va tapado ahora. Y mientras tanto, ahora vamos a utilizar el reloj de arena. Lo vamos a voltear. Sí, por favor. Inmediatamente nuestro reloj de arena termina. Esos minutos son suficientes para que esta infusión pueda absorber todos los sabores, aromas y nutrientes que tienen estos ingredientes. En esta ocasión, la tizana que me estoy preparando es una que tiene pétalos de rosa, tiene flor de lavanda, flor de parcha y un poquito de menta. Las propiedades que tiene esta tizana, que estoy aquí por tomarme ya mismito, tiene unas propiedades de calmante. Es bien relajante. Un día de trabajo como el de hoy, que fue candela. Gracias a Dios, tuvo un día bien bueno. Bueno, pues mira, por la tarde yo me... Está divino mi placer. ¿Te gusta? Pues mira, esto lo que hace es que te calma, pero también esto es un legado de nuestras abuelas, bisabuelas y toda esa generación. Porque siempre han estado las tizanas en la mesa. Cuando usted se enfermaba y decía, muchacha, que este muchacho tiene un malestar de estómago y allá iba la abuela. Hoja de naranja. Hoja de naranja. Había hoja de naranja, agarraba esa hoja, la lavaba, la ponía en un papel toalla a secar y las guardaba en la nevera. Había las hojas de limón, el té de jengibre, todo eso, la cáscara de la china. Correcto. Todo lo que ella necesitaba para curarme, ahí estaba. Luego tenía agua de agua en la nevera. Correcto. Para ver una agua así que se refrescaba. Bueno, pues sabes que hasta tengo por ahí hasta unas plantitas de poleo con limón. Mira, para el estómago. Plantitas con menta, tengo una planta de lavanda. Estas cositas yo las utilizo para cuando voy a hacer alguna infusión, también le añado eso. Pero tengo variedad de tizanas y tesis que también usted puede venir aquí al negocio y así como usted ve esta tetera, que se ve la cosa más, ¿verdad? Como que rara, pero es un protocolo donde usted mientras espera aquel proceso de infusión, usted puede leer un libro. Y todavía está el reloj. Usted puede tener una conversación consigo mismo. Este... ¿El tiempo en reloj de arena es cuánto? Cinco minutos. Cinco minutos. Tú sabes que una de nuestras conversaciones, me voy a remontar a una de estas conversaciones de Rosita, envía por teléfono que me dijo un día... Ay, Dios mío, esas conversaciones de nosotras. Yo te estoy buscando tazas antiguas, ¿verdad? Porque ella tenía ya en la mente esto, pero no lo... Estoy buscando diferentes tazas antiguas. Y en aquel momento yo estaba en el famoso rancho y le dije... Ay, Rosita, si tú supieras que parte de las cosas que yo era de mi tía eran las cosas de mi abuelita y yo tengo muchas tazas antiguas, cosas que traía mi tío desde Alemania, de Francia. Y en aquel momento encontré una taza que retraté y te envié y se me quedó sobre el pendiente una de mis ventas este año de volver a escribir. Y ese artículo se quedó así como la historia detrás de una taza. Y era esta taza que me llamaba muchísimo la atención, que después voy a compartir con ustedes, y resulta que es de un pueblo en Francia, o sea, para donde estaba Picasso y todo lo demás que iba, porque buscamos esa historia. Y este sitio es característico porque se especializa en diseñar artes de tazas y de barro. Y te dije en aquel momento, ¿qué ideal sería ir a buscar la historia detrás de cada una de estas tazas? Y así mismo hay, porque uno va y compra una taza antigua y no te tomas el tiempo ni tan siquiera de girarla y ver qué tiene en la parte de atrás, y ahí fue que descubrimos eso hablando, ¿te acuerdas? Definitivamente. Y es bien interesante porque las tazas son símbolo de bienestar social. Ellas tienen una relación con lo que es el crecimiento de la cultura, la sociedad, cuando se integran otras influencias también de otros países, cuando viene el mercado libre y todo esto, cuando vemos nosotros que vienen a llegar todas esas vajillas preciosas. Y ¿sabes qué? El hecho nada más de que nosotros podemos disfrutar una bebida, una infusión, ya sea el café, el té, la tizana en una taza antigua, es como dándole honor y dándole valor. A lo que hoy somos, gracias a todo eso que nos hizo hoy lo que somos realmente, porque somos una experiencia. Y tomándonos esa pausa que por lo acelerado que vivimos no tenemos esa oportunidad de, por ejemplo, esos cinco minutos que no van a sonar, que no van a sonar en el famoso reloj, que no es un grab and go, que no es, o sea, que tú te tienes que sentar y tomar, pero este es el verdadero café tipo Europa, tipo Argentina, cuando vas por ahí a la recoleta y te sientas a tomar un buen café, no te ofrecen un desechable, o sea, no te sientas en ese café, es tiempo de compartir, es tiempo de conversar. Correcto, y darte tiempo a ti misma, mismo. Que lo que yo estoy haciendo ahora en esta nueva temporada del blog, ir a visitar otros lugares para buscar esa historia y sobre todo pues esa buena conversación para las personas que se acaban de conectar y ya mismo vamos a saludar a las personas que nos están escribiendo, yo estoy aquí con la chef Rosita Rosado en su nuevo lugar en Bayamón, legado Café Antisana Bar y estamos aquí hablando un poco de la historia que la motiva a ella a comenzar con este negocio y es luego de este huracán María, ella decide que tenía que dejar este legado y ha hablado mucho sobre la influencia de su distinto papá hace más de 10 años, la influencia de su mamá y de su abuelita que dijo que cocina como los dioses. Eso no va a ser, ya no está. Que ya no está. En la carrera de Rosita la hemos visto muchas veces en la televisión comercial, en Univision en aquel tiempo. ¿Qué significó aquel tiempo tú de chef en Univision todas las mañanas en cada una de las casas? Ay sí, eso fue para mí como... Y yo decía, a esa muchacha yo la conozco y tú la veías en la televisión. Y me veía bien alta. Para que tú veas, pero no vamos a decir cuál era el truco. No, para nada. No, no vamos a decir cuál era el truco. Bueno, ahora te ves alta, estamos alta porque yo soy petite. Claro, sentadas todas, nos vemos iguales. Yo soy petite, pero ¿qué significó esa experiencia? Pues mira, era la oportunidad de yo llegar al corazón de las personas puertorriqueñas que veían todas las mañanas ese programa de Tu Mañana. Y yo le doy muchas gracias a los oficiadores que siempre estuvieron ahí despaldando mi carrera porque fueron varias compañías que me dieron ese apoyo. Yo estoy siempre muy agradecida de cada uno de ellos que hicieron posible esa realidad. Fíjate, yo pensando acá, cuando llegamos a Univisión, era como que ese programa mañanero. Entonces, yo te voy a decir una cosa, Wanda. Yo iba a un sitio, a un supermercado o algo. Entonces, yo empezaba a hablar porque yo siempre estoy hablando. Y voy a una góndola y digo, mira este, hay esto. Mira, estoy buscando este ingrediente, no lo encuentro. Entonces, de momento viene esta persona, eso me pasa todavía. Y la chef Rosita. Sí, pero me dicen, no, pero mira cómo me decían. Ay, esa voz yo la conozco. Y yo, espérate, déjame seguir porque hoy estoy destruida. No creo que me reconozcan. Sí, eso tú pensabas hasta que abrían la boca. Exactamente. Me pasa a mí que de momento la gente dice, ese tono de voz tan particular. Esa es de Wanda Hernández. Pues tú sabes que, ella decía, ay, ella es la chef Rosita. Que si esto que se lo trae, ay, mira, que me encanta la receta que hiciste el día. Que si le mandaste un saludito a los, no sé quién, porque siempre teníamos una, este. Y aún te paran para recetas. Sí, todavía me escriben y me paran. Pero entonces el detalle es el siguiente, que ella me dice, muchacha, yo te escucho, pero no te veo. Y eso me lo decían tanto. Y yo decía, ay, pues será que tendrá el televisor dañado. Yo acá en mi cabeza decía. Pero entonces volví otra vez otra persona y me decía, ay, yo te escucho, pero no te veo. Y yo, hay que estará pasando. Me dio con preguntas, ven aquí, ¿por qué? Bueno, porque mientras tú estabas explicando la receta, yo estaba haciendo el café. Yo le estaba poniendo los gavetes al nene. Estaba preparando la lonchera y era un corre-corre. Pero a mí me encantaba tu sección y yo escuchaba tu voz. Y me encantaba. Tienes una voz dulce. Y entonces yo decía, ahora entendí. O sea, que mucha gente posiblemente en la mañana está viendo una programación B, pero están en el... Con ese bonding que tú tenías con él, Gustavo. Ay, bello, bello, sí. O sea, que eso era excelente. Excelente. Entonces, Univision fue para mí como el yo graduarme. Porque mi primer paso en la televisión fue en el Canal 6. Siempre estar eternamente contigo. En el programa de Contigo, que yo lo veía siempre con Linet Torres y Miralda Chávez. Correcto. Divino, por favor, que vuelva. Ay, sí. Y siempre estoy bien agradecida de la productora Sara Arroyo. Sarita. Y Sara siempre me decía unas palabras y decía, ay, Sara. Y él me decía, no te preocupes que tú de aquí vas para otro canal. Y yo, ay, nena, fíjate de eso. Si estamos aquí haciendo... De momento vamos a Guapa. Estamos par de años en Guapa. Que estuviste con el programa de nosotras también. Y entonces cuando llega el momento de Univision ya era diferente. Ya era diferente en términos generales. Pero también colaborabas para Primera Hora. Correcto. Semanalmente. Semanalmente, con sabor. Y que en eso producir recetas también no es fácil. Y para el Nuevo Día. Y para el Nuevo Día. Estuviste ahora en la Feria del Chocolate. Ay, sí. Es que yo la sigo, ¿entiendes? Sí, siempre. Mira, no sé por qué. Hasta me llaman para ser moderadora. Hacer devurado, degustaciones. Estuviste también con General Electric. ¿Tú te acuerdas de que el saborea? Que nos pusimos a pintar los delantales. Los delantales con acrílico. Y yo me gané un premio. Y yo te dije, che, mira que me acabo de buscar. Me ganaron delantales. Ella es bien creativa. Y yo no sé cómo de momento ellos vieron que esa obra que yo había hecho había ganado algo. Yo la hice así. Y me gané este delantales que lo tengo allí pintado. Y yo tengo el mío. Allí todavía lo conservo. Y ya tenemos que hacer algo. Ay, sí. Fueron experiencias muy lindas. Entonces, ¿qué sucede? De momento tú tienes toda esta oportunidad donde tú te das a conocer, la gente te sigue. Tú ves que hay una relación... ¿Ya está tu té? Ay, ahí ya está. Y hay una relación más profunda con ese público. Y de momento tú dices, vamos a abrir, vamos a abrir al público. Mira, quiero hacer un paréntesis para que Wanda tenga la oportunidad de oler aquí, rapidito. Ay, qué divino. Ok, pues mira cómo es esto. Mira, aquí tenemos la taza. Mira, esta es la tetera, ¿verdad? Aquí está. Ahora, yo voy a... Yo voy a... Que no se nos vaya a caer. No, tranquila. Vamos a verter. En la taza, porque la misma tetera... Es la taza, qué cosa tan bonita. Es la taza, ¿ves? Y ahora... Te botaste. Lo voy a retirar, porque ahora... Y lo tienes aquí porque lo vas a enduchar con miel. Sí. Yo a mí me gusta utilizar agave, pero también se puede utilizar miel. Entonces, mira Andrea. Ella viene y le pone una rebanada de limón flotando con una hojita de menta. Imagínese usted esas noches que ya usted quiere ingerir esto antes de acostarse a dormir. Mira, qué rico. Y en los días fríos. Y hasta en los días calientes. Y hasta en los días calientes, porque yo tomo café cuando hay... A cada rato. A cada rato, de noche, de día. Pero el tesecito siempre me lo tomo más de noche. De noche. Pero para... Porque te sirve para... Pues lo uso más para tranquilizarme. Correcto. Y todo eso... Quiero que sepa, Wanda, que hay tese y tizanas también que son para energizarte. Que tienen 40 miligramos de cafeína. Tienen todas las propiedades de un café para las personas que no pueden tener al café. Pero también están las tizanas y tese que te ayudan a pompearte y a que los estados de ánimo suban. Acabo de traer de cultivado en Barceloneta. Una tizana de cascarilla de cacao. Espectacular. Ay, divina. Déjame decirte que otra de estas cosas que íbamos a hablar antes del puente de las manzanillas. Me estabas conversando de los endosos y de las partes publicitarias. También estuviste con General Electric haciendo las recetas. Ay, sí. Eso fue una etapa bien bonita. Porque, wow, yo creo que estuvimos casi un año. Vale. Eso fue con una agencia de publicidad. Entonces, ellos fueron tan profesionales que eso tenía una música bien pegajosa. De acuerdo. Entonces, los enfoques, las tomas de las fotos. Eran las manos. Eran las manos de la chef. O sea, los videos eran las manos de la chef y haciendo todo. Y era rápido, era... Y enfocaban todas las frutas, harina, huevo. Todo era como un close-up. Aquello era tan mágico. Y todo el mundo rápido quería y quería tenernos el cerebro y quería tener a la chef. En ese caminar de la chef, también la chef, si usted vio una publicidad con Mónica Puig y vio que Mónica Puig cambió de madre. Y la madre era Rosita. Era con los vehículos, ¿no? Sí, con Chrysler. Con Chrysler. Era esta mamá que llegaba, Móntate, Móntate, a la llena de la práctica. Y era Mónica Puig. Mónica Puig, si nos estás pidiendo, puedes venir a tu negocio de tu madre publicitaria a tomarte un café o una tizana y conversar con Rosita. O sea, son muchas cosas en la vida de esta chef que ha sido camaleónica y ha sido alquimista. Cierto, pero que tú lo dices y yo como que no lo tengo presente. Que no lo había, pero en una de esas llamadas, que Rosita me hace esporádicamente, me dice, tengo que preguntarte algo, guarda. Ahora, voy, estoy pensando en sacar una línea, para llegar a lo que estábamos hablando, una línea de tizanas. Y yo la quiero lanzar, en aquel momento tú estabas en otro lugar, trabajando los almuerzos veganos y demás. Correcto. Y yo voy a traer esa línea, pero vino lo del huracán, se trazaron unas cosas de todo el empaque y toda la etiqueta. Y eso como que se puso en pausa, pero lo que yo quiero con esta conversación es dejarles saber a ustedes que ese sueño siempre tiene unas pausas. Pero si se fijan, y el que ha seguido el hilo de esta conversación siempre estuvo el deseo del lugar. Correcto. El legado, poner en un mismo lugar todo lo que converge hacia su pasión, estaba desde buscar las tazas especiales en aquel lugar, para poderlas tener aquí, no sabíamos que iba a ser aquí. Aquí hay tazas que son de hasta afuera de Puerto Rico. Y estaba entonces la línea de tizanas con el rank de la chef de legado y de la chef Rosita. Correcto. Y entonces, en todas esas conversaciones, yo he sido presente en ese momento. Dios mío, aquí me va a entrar una cosa que se supone que yo te digo. Ay, qué rico, gracias. Para que ustedes puedan ver, gracias. Mira aquí, ella vuelve y me trae, espérate que se cayó aquí. Miren qué cosa bonita. Miren esta merienda aquí, un pan de cúrcuma. Miren qué bello, y miren esas frutas. No, 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 no. Consentida totalmente, totalmente. Y aquí ella hornea desde los croissants de almendras que usted puede venir a consumir, que yo no puedo, porque soy alérgica. Pero eso está bello. Implicame. Esto la gente lo puede pedir aquí. Sí, mira, yo tengo unos clientes que son bien curiosos. Ellos me hacen esto. Quesito de cabra. Ay, sí, quesito de cabra. Quesito de cabra que me encanta. Gracias. Y también acá tenemos... La guayaba. Bueno, es... ¿Qué? Es mantequilla de guayaba con vainilla. Yo la hago acá. Me traigo una serpillotita. Pero no tiene nada de... Ni de almendras, ni nada que yo... No, pero que no tiene grasa. Es una combinación de la guayaba con la vainilla. Y las personas que son vegetarianas, un ejemplo, que no quieren un spread que tenga nada derivado del animal, pues esto es una alternativa. También tengo la mantequilla de almendras, etcétera. Que la chef hace todas esas cosas. Vamos a dejar que ella me... Vamos, que me prepare esto. ¿Cómo tú lo prepararías? Bueno, pues mira, tenemos una base aquí que tenemos el pan de... ¿Y este pan de cúrcuma lo horneas tú aquí? No, este pan es de Ponce. Ok. Sí, de una compañía puertorriqueña. Porque también apoyamos todo lo que es local. Todo lo local. Y entonces lo sirvo con un spread de queso de cabra. Me encanta el queso de cabra. Porque es un queso sumamente cremoso. Y es bueno cuando lo mezclamos con sabores dulzones. Mira, por ahí veo corazoncitos, besitos. Sí, por ahí veo corazones. Mira, lo que tú me estás preparando es que estoy aquí atenta. Y ya mismo cuando pruebe esto, o cuando esté, súbelo aquí para que lo vea. Y entonces, después de aquí le hacemos... Miren ese santo poder, porque ella lo tiene todo. Dios mío, señor amado. Ayúdame. Entonces le añadimos unas fresitas. Ajá. Bueno, esto de todos los males es mejor. Miren, cuántos desean tomarse este café de viernes así, miren. De las manos de la chef Rosita. Déjenme explicarle que esto es casi una obra de arte. Mira, el mío. Estaba de pan de cúrcuma con el quesito de cabra, la mantequilla de guayaba hecha y sin nada, todo natural. Ajá, con vainilla. Y vainilla y fruta fresca. Mira, yo tengo unas clientas. Esto no es de Dios. Sí, esto es de Dios, muchacha. Mira, tengo unas clientas que me hacen esto. Este, yo quiero que tú me hagas esas cositas que tú haces. Y ya yo sé qué es eso. Hablas tú. Ellas hablan así y te dicen, mira, yo quiero... Y mueven los dedos. Yo no sé por qué la mayoría de las clientas que quieren estas cositas te hacen así con los dedos. Es que yo quiero que tú me hagas esas cositas. Y yo, ah, lo que me hiciste la otra vez y yo... Sí, mire. Esto está divino. ¿Te gusta? Tú dices por... Pues mira, esta que yo estoy preparando aquí no va a tener la mantequilla de guayaba porque yo le voy a echar agave. Me gusta mucho la mantequilla. Se supone que yo tenga que seguir entrevistándote. Sí, no importa. Tú sigues. Entonces, ¿qué sucede? Que estos son como que una manera diferente de usted tomarse un cafecito o tomarse un té de la tizana porque son unos platillos bien pequeñitos que no requiere que usted coma demasiado. Y la presentación de todo esto es maravillosa. Porque todo es natural. Dame tu teléfono para tomar una foto. Entonces yo después poder subirla. Sí, claro. A las redes. Ya mismo te la voy. Todo esto es live. Vamos a ver. Mira. Todas las personas que nos están escribiendo, saludos, Katia Ponte. Saludos a todas y en especial a todas las madres. A Nicole o Cancel NSS. Bendiciones. Katia Ponte, voy para allá prontito, si Dios lo permite. Annette Colón, que te envía por ahí. Esta es una artesana puertorriqueña de Mahola, que te envió un regalo. De pronto vas a ver. Ay, qué rico. A mí me encantan los regalitos. Ella también tiene su empresa y tiene unos regalitos para las madres. Entren a Mahola Pure Essence para que vayan. Y si aún no tienes obsequio para el Día de las Madres, por favor. Vanessa Caldera Rivera, bendiciones. Besos, te amo. Katia Ponte. Esa está en Sound for Florida. Ah, qué bello. Katy, me fascina el lugar y eso que no lo he visto completo. Eso es fe. Eso es por fe, ya tú eras que sí. Mi artista gráfico, Félix, se está viendo. Diana Reyes, Brenda Padilla. Mira, Brenda. Me encanta abrazos a las dos, tanto saboreas y tantas competencias de cocina. Sí, esa es una exitosa talentosa. Yo cola entre los chefs, pero como me gusta, pues siempre estoy ahí. Gabriela Jorge Paoli, mi amiga Sandration, no hemos podido hablar, pero pronto. De a mí mismo. Lo preparo dos o tres veces al día con jengibre y cáscara de china, piña, canela y un toque de limón. Mira, qué divina. Eso es una tizana especial. Es muy bien. Es Rivera Mabel, Inhuepa. Saludos, Juan de Hernández. Saludos. Ya quiero ver el lugar. Tremenda Chef. Luz de Santiago. Josie Vidal, que también está afuera. Hola, Josie. ¿Dónde es? Pues Diana. Esto es en Bayamón, en la dirección específicamente. En la avenida Teniente Nelson Martínez, altura de Flamboyal, bien cerca del campo de tenis Honda y el centro judicial de Santa Rosa. Quiero aquí resaltar, aquí veo a Lizzy Original. Esta mujer que está aquí. Que envía bendiciones y besitos y todo. Yo te digo una cosa, parte de las coqueterías que están aquí, tablillitas antiguas y todo, eran de ella. Mira qué bien. Y en una búsqueda, yo llegué a la cínsora por allá. Nena, porque eso es otra cosa. No crea que lo que está aquí es porque... Ella se fue explorando. No, yo con el GPS buscando el barrio tal, este sector... Que no haríamos sin el, como dirán en España, sin el GPS. No, el GPS no sirvió. Llegó un momento que el GPS se fue. Haciendo resultados. Y yo, este, mira dónde queda. Y ella decía, ¿dónde está un perro amarrado? Imagínate, tú sabes que yo no hubiese entrado con el perro, ¿verdad? Y luego ella me decía, mira, hay una parte que tienes que tener cuidado, no dobles mucho la derecha porque te vas para abajo. Te vas para un río. No, 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 no. Pero yo estaba clara que yo quería esas tazas que yo, ella me envió. Y te vas a buscar la número 4 al fin del mundo. Al fin del mundo. Mira, ¿dónde es? Ya lo contestamos. María Alfredo Rivera, Wandy, que ya me dice Wandy, hola, Kuki. Vanessa Caldera, saludos a mi prima hermosa, éxito y más. Loca por ir y tomarme y que me añoñes. Ay, qué linda. Ella te va a añoñar. A Elvis Rivera. Mira, Elvis Rivera, quiero resaltar que ellos son los dueños de RS Graphic. Y que son los que me hacen todo el arte, los letreros, la publicidad. Gracias. Son excelentes y los amo mucho. Gracias por todo eso que está bello. Saludos, explica cómo llegar al negocio. Explicamos ahora Sandra Rodríguez, mi amiga desde Texas, que si se pueden comprar las tizanas online. Se pueden comunicar conmigo y podemos hacer... Envía métodos de información al inbox o busca la página de la chef Rosita y lo podemos hacer. Rosita, mi amiga, se adelantó a mí, pero tengo que ir. I love you. Vamos a explicar cómo llegar al negocio para llegar acá. Miren, yo que soy malísima en direcciones y que de Bayamón no sé nada o casi nada, llegué. Yo agarré la carretera de los filtros, pasé el Costco de Bayamón y pasé lo que era la 7-Up de Bayamón ahí en esa luz. Hice una derecha y luego rápido me mantuve en el carril de la izquierda porque en la panadería, en la luz que está la panadería, hay una panadería, es rápido, a la izquierda. ¿El restaurante Corozal? No, 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 pero me refiero cuando estás saliendo ya de Costco, que entras para volver a conectar a la calle. La panadería Madrid. La panadería Madrid. Doblas ahí a la izquierda y luego pases una derecha y ahí entonces sigues hacia abajo hasta que ves el Bamboo Burger a la derecha. Sigues posicionada en el carril de la izquierda y vas a pasar el restaurante Corozal y vas a ver rápido muchos árboles a tu izquierda. Y en esa luz doblas y sigues recto hacia acá. Sí, eso es cierto. También les sugiero que si pueden buscarnos en las redes sociales como Instagram, Facebook, está el location y usted le da ahí. Y lo lleva. Ah, porque yo también venía con esa dirección y venía con Google Maps. Por eso. Y con eso cuando llegué allí a la cancha esta de Bayamón antes de la escuela, ahí fue que llamé para saber si iba bien porque nunca había llegado hasta acá. Sí, pero es bien cerquita porque estoy justo en la misma avenida, que es una avenida ancha de cuatro carriles, que es la que te lleva hacia lo más verde o si no, te lleva a Santa Rosa. Ve que estoy en ese punto intermedio. Y con los que saben dónde es el campo de tenis honda, pues es en esa avenida. Y los que saben dónde es el tribunal de Santa Rosa, ve esa misma avenida, pues estoy en el medio de esos dos puntos. Quiero resaltar algo en esta entrevista, porque no se puede quedar. Todo lo que ustedes pueden apreciar aquí, como el cielo, que se ve tridimensional. Eso tengo, tomé fotos, tomé fotos para poderlas subir ahorita. Las paredes que tienen una obra de arte, todo esto es pintado por la artista Sandra González. Mírala aquí, ¿dónde estoy? Y de eso aquí la chef está ahí, déjame quitar aquí los mensajes para que tú puedas ver. Ah, sí. Ah, eso fue Sandra, que un día le dio con pintarme. Y yo le dije, pero a mí no me tienes que pintar. Y ella, pues sí, como que no te voy a pintar. Mira, tienes toda esta parte de aquí atrás, explícame. Pues mira, tenemos aquí personas que dejaron huellas en nuestra historia, de entre una cosa y la otra. Me llama mucho la atención porque Sandra, Sandra González, ella es excelente artista. Ella recién estuvo exhibiendo también. Voy a subir ahí para que lo puedas ver. Gracias. También ha estado exhibiendo sus obras luego del huracán. Hizo una serie preciosísima. Y definitivamente también ella es una profesora de la Escuela de Artes en San Juan. Y bueno, si fuéramos a hablar de Sandra, tendríamos que hacer otro programa. Tenía la doña Felisa Rincón de Gautier con su abanico allí. Sandra, doña Felisa, aparte de todo lo que muchos sabemos de ella, ella tenía una boutique. Y a ella le encantaba que las personas se viciéran con encai y unos vestidos bien espectaculares. ¿Qué sucede? Que dentro de las mesas que yo tengo en legado hay máquinas de coser antigua. Ah, y yo la restauré. Quiero que... También. Ay, Dios mío, eso fue otra pesadilla. Eso. Pero lo logré. Eso era así, boquetito por boquetito. Es que aquí hay mucho legado y mucha historia. Y esa, ella tenía una boutique. Y esa máquina de coser que está ahí es de alguien que ya no vive, pero que fue costurera de doña Felisa. Así que tienes en esta pintura próceres puertorriqueños, incluyendo a la única prócer viva que está aquí, que es la chef que los está mirando. Mira, tenemos al doctor Agustín Estar, que aquí está el museo del doctor Agustín Estar en el pueblo. Y de acá de Bayamón. ¿Tú sabes que el doctor Agustín Estar... De la escuela pública Agustín Estar de Bayamón. Pues tú sabes que el doctor Agustín Estar fue el primero que trajo el árbol de Navidad, lo trajo de Alemania. Mira, qué bien. Y fue el primer arbolito de Navidad en Puerto Rico, lo trajo el doctor Agustín Estar. Me lo dijo el historiador de Bayamón, Dani Ramos. Entonces acá tenemos a... Ay, Dios mío. Déjame ir para acá. Este es Arnaldo Roche. Arnaldo Roche Raveles, el pintor puertorriqueño. Y nos dejó un legado hermoso según la historia. Es muy interesante como... Este es el de la gorrita. El de la gorrita. Mira, este es el monitor, mira, para que veas como si fuera el croma. Ahí está el monitor, ¿verdad? Qué bello. Está ahí. Pues aquí está Francisco. Oye, no sé si... La parte de atrás. Aparte de... Se ve ahí en el pino. Correcto. Pues mira, tú sabes que él donó una escuela de artes para niñas. Que ellas aprendieran arte libre de costo. Y dentro de la gastronomía y el arte, la musa, la música, la literatura, todas esas artes están fundidas dentro del legado. ¿Por qué digo esto? Porque legado no solamente es venir a disfrutar un buen momento, desayuno, almuerzo, meriendas, la hora del café o de la tizana o del té. Entonces, también legado tiene impregnada en estas paredes lo que es el trabajo de las manos de una artista talentosa como es Sandra González que está impregnado en estas paredes. Todo el lugar. La pintura, la cocina de la quimia del amor. No, de verdad que es bien acogedor. Y otra cosa, Wanda, por si podemos también resaltar, si te das cuenta, en cada mesa hay un libro. Bueno, eso lo traje aquí porque me llamó muchísimo la atención cuando llegué y vi como cada mesa tiene una historia, cada mesa tiene un libro diferente. Y esto me encantó. En ocasiones vamos a los lugares, como he ido yo muchas veces a tomar un buen café. A esto. Y no hacemos otras cosas, pero me encantó. Mira, tenemos una mesa, tenía el dador de sueños y sabes que aprovecho para decir aquí de forma exclusiva a todas las personas que me están siguiendo, amantes de los libros y de la buena lectura. Que yo dije que este año tenía un propósito de retomar, escribir en el blog que te dije y retomar la buena lectura. Y como todos usan el tiempo perfecto, yo quiero anunciarles a ustedes que mayo 25, a las 3 de la tarde, con el auspicio de Pura Vida Book en Santa María Shopping Center en Guaynabo, Mujer Real tendrá su primer book club. Voy a ser el host del book club para Pura Vida Books aquí en Puerto Rico, que para mí va a ser un honor que todas las personas amantes de la lectura vengan ese día donde vamos a inaugurar este book club y vamos a ir por esos mundos favorosos de la lectura y de los libros. Y voy a tener una invitada especial con una charla que les fascinará. Así que todavía no se puede saber quién es. Todavía no se puede saber quién es, pero pronto, esta noche lo van a saber, pero ya sabemos es real, The Book Club. Volviendo aquí, pues El dador de sueños y mira El caballero de la armadura oxidada. Este libro es lo primero que le dicen, Rosita, tienes este libro aquí y grietas en el tiempo ante la antología literaria del paso del huracán María. Y así hay varios libros. Este libro particular, perdóname que interrumpa Wanda, tuve la oportunidad de ser parte de los escritores en este libro. Y ahí hay escritores muy reconocidos y yo realmente pues me sentía como que, bueno yo lo dije en la presentación, yo pues esto es que me salió del álbum y del corazón. Que te inspiraste, que las musas estaban acá. Pero cuando lo leyeron les pareció interesante y lo consideraron como parte del grupo de escritores, de la antología literaria para esto. Y le agradezco mucho a María Leticia por esa gran oportunidad, porque siempre me ha gustado también expresarme y escribir, aunque no es un campo en el cual yo... Sí, pero son tus emociones puestas ahí. Son mis emociones, sí. Eso es lo que más cautiva de escribir. Y a mí me llama mucha atención porque el huracán María para mí, Wanda, es... Es esa plataforma que me catapultó a algo desconocido que ahora yo en mi presente entiendo la razón de ese pasado. Viste, eso es el mensaje más importante que nos llevamos de todo esto. No lo entendemos, nos da rabia, nos da coraje. Entonces, yo estoy en mi búsqueda, como digo, pero qué bueno escuchar que después de todo esto ya sabías tu propósito y el por qué. Y que estás aquí trabajando en esto porque se trabaja todos los días. No es decir, ya llegué al sueño y no, hay que seguir trabajándolo. Volviendo al tema de los libros, ¿cómo los adquieres? ¿Las personas los donan? Si hay personas que nos ven y te quieren traer libros porque quieren tener aquí, que los quieran dejar... Nadie me ha traído libros. Estos son de tu colección. Bueno, pues vamos a aprovechar. Tú sabes que en ocasiones, cuando todo el mundo está haciendo esas limpiezas, vamos a... Tú sabes, el fenómeno de Marie Kondo, que está en el mundo. O algunos tienen esta moda tipo Estados Unidos de Spring Cleaning, esa limpieza de primavera. Usted, por favor, no se deshaga de un libro. De un buen libro. Los libros son un buen legado, que cumplen un tiempo en la vida de uno y después pueden ayudar a otros. Si usted tiene libros, que estén en perfecto estado y que piensen que pueden contribuir a un lugar como este para venir a leer un buen libro. Y puede ser un gran reto para una persona de si voy a ir a leer mi libro. Esos 12 minutos que quiero leer. Aquel que es allí se llama Un regalo excepcional y ese sí me lo dio una amiga. Y son pensamientos libres. Vamos a ver, no puedo llegar hasta allá. No te preocupes, pero es un libro bien inspirador y yo nunca lo había leído y a veces lo ojeo. Que realmente, sí, yo estoy abierta a todo tipo de lectura que pueda añadirme valor, me pueda dar paz, enriquecerme, inspirarme. No invierto mi tiempo en cosas que me pueden drenar, porque ya de por sí la vida tiende a ser bastante drenante para yo. Entonces, en la lectura, en la meditación, en la oración, en estos momentos donde tú puedes conectarte con la naturaleza y ese entorno de silencio, a mí me ha ayudado mucho a cuando no tienes respuesta a tantas preguntas. Simplemente, da gracias, no cuestiones, vuelve y sé agradecido, no cuestiones y llega un momento como que tu mentalidad cambia, ya no cuestionas, no es una vara mágica, es un proceso. Y entonces te empiezas a ver todo lo que está sucediéndote como algo que es parte de lo que tiene que pasar cuando son cosas que son inevitables. Y otras son la responsabilidad de nuestras propias decisiones y estamos acarriendo con una serie de consecuencias que no es culpa de la vida, ni es culpa de lo que pasó, dejó de pasar. Es simplemente que nos hacemos responsables de lo que es nuestro presente. Y en nuestro presente, aunque tenemos que lidiar todos con alguna situación de salud, una situación económica, una situación de recuerdos del pasado que nos dan tristeza, ahora mismo, Wanda, yo acabo de perder a mi hermano hace apenas ni tres meses. Y tengo que... ¿Y tal vez un proceso de duelo? Estoy en mi proceso de duelo, veo a mami en su proceso. Lo que le quiero decir es, pasó, nos va a pasar a todos, nos duele, claro, pero en el proceso vuelvo y activo esa fórmula. No cuestiones, no reniegues, empieza a ver las cosas con un corazón agradecido, Señor, gracias. Fíjate, y de momento tú cambias y empiezas a valorar aún lo que no está fácil y empiezas a abrir tus brazos en apertura a eso, lo abrazas y te haces amiga de eso y te reconcilia con ese presente porque no vale la pena estar en esa riña con lo que está sucediendo porque es parte de nuestra historia y así es como tenemos que fluir. Y es la forma más, la fórmula para uno vivir en paz, vivir en armonía y como digo yo, y seguir fluyendo en la vida. Siento eso. Retomando el tema de... Ay, qué chévere está esto. El té café, yo quiero que me hables un poquito ya en la parte final de esta entrevista, cuál es el concepto del menú que podemos degustar, hablamos de esta merienda tipo desayuno, vamos a hablar del horario, el horario del bar, o sea, ¿comienza a qué hora? Bueno, yo comienzo a las 7 y 30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, martes a viernes. Los lunes es mi día libre. Claro, y de compras, de compras para el lugar. Yo compro más seguido que los lunes, todos los ingresos son frescos, trato de tener todo... Y nos basamos la cocina en una comida nutritiva, integrativa, háblame de esto. Pues mira, me encanta mucho el estilo de la comida mediterránea. Una comida sumamente basada en vegetales, carnes blancas, pescados, muchos vegetales, viandas, verduras, ensaladas, quesos y aceites, aceites sanos. Trabajo mucho lo que es el aceite de oliva, aceite de coco, me fascinan. Si puedo integrar más aceite en mi cocina, lo sigo haciendo. Trabajo mucho los vegetales dentro del menú. Usted puede crear su propio menú. Por ejemplo, usted puede pedirme, un ejemplo, una pasta. Pues usted crea su pasta y yo le doy una lista de vegetales para que usted escoja ahí todos los vegetales. Por ejemplo, usted puede escoger setas portobelos, frescas, brussel sprouts, repollo lila, cebolla lila, cebolla blanca, pimiento, los bell peppers o los cubanelas. Los rojos, los amarillos, los verdes. Correcto. Trabajo mucho lo que son las espinacas, las lechugas, variedad de tomates. Y los sun-dried tomatoes también me encanta integrar. Los aguacates, no puede faltar, aquí todos los platos tienen aguacate. Eso es una cosa que es. Aguacate, guayaba, es para mí, te lo dije, que eso para mí era como, oh, maestro, gran maestro. Entonces también, pues. De esto te advierto que quiero. Muy bien. Patrona ha hablado. Muy bien, yo ejecuto. Usted hable, yo hago. Entonces, pues, también trabajo mucho lo que son los super healthy bowls, que estos son unos envases donde usted puede confeccionar su propio almuerzo y está repleto de diferentes vegetales y proteínas. Usted coge la proteína, yo la cocino y usted me dice todo lo que quiere. Y ahí en ese bowl hay quinoa, si usted quiere quinoa, espinaca, lechuguita Boston o la que usted quiera. Entonces le añadimos los rábanos o los radish y le ponemos la raja de aguacate y las zanahorias rebanadas frescas. O sea, de momento usted se está comiendo un super healthy bowl. Un plato de vida. De vida. O garbanzo. Usted lo escoge, todo usted lo escoge. Pero también tengo pisetas con flatbread y usted le pone la salsa de base, que si pesto, la salsa pomodoro o la salsa roja italiana son todas orgánicas. Y las preparadas por ti. Bueno, en esta ocasión no tenemos la consistencia de tener los tomates frescos con consistencia para mantenernos en ese sabor. Sin embargo, tenemos un producto excelente que es de calidad orgánica. La salsa realmente es una base que se utiliza para la mozzarella o el queso de cabra o el queso suizo o el queso que usted quiera. Pero también trabajo un queso vegetariano que es el queso de almendra que lo hace Rosita. Y ese lo hago con el residuo de la almendra cuando hago la leche de almendra. Y entonces lo que queda, esa parte que queda compactada de la almendra luego de licuarla. Ahí es que hace el queso. Ahí es que hago el queso de almendra con la levadura de cerveza y las algas. Sabiendo la diferencia de que una chef abra un café, un legado, tizana, bar. Porque mira, ya con esto, ella le está hablando a mi mente, está seduciendo el cerebro. Ya yo estoy así como con ganas de comer más. Yo me imagino esa piseta al medio día. Sí, son bien agradables. Son porciones moderadas que tampoco es que usted diga guau. Entonces tenemos también algunos almuerzos especiales. Por ejemplo, Wanda hoy se lleva su arrocito con cebolla. Muy bien. Con unos pasteles envueltos en repollo. Qué cosa tan bonita. Con una raja de aguacate. Aceitito de oliva y una sal volcánica que es ahumada, que es una sal negra. Nena, una cosa bien preciosa. Todo lo negro siempre es lindo. ¡Ay, tan bello! Lo he dicho siempre. Pues esa sal es negrita, bella, preciosa. Ajá, sabrosa. Sabrosísima. La gente quiere que yo le eche eso todo. Ajá. Sí. Entonces los desayunos, pues mira, tenemos las opciones de los diferentes panes, como el de cúrcuma, el pan de cranberry con nueces y también con pasas. Pero esos panes son vegetarianos, son veganos. Veganos. Esos panes son veganos y no tienen preservativos, etc. Pero tengo pan tradicional de la panadería La Cialeña, de la calle Comerío. Porque eso es un legado. Claro. Mira, esa panadería sigue siendo color verde. La tradicional, como eran los colores verdecitos y blanco. Verde chatré. Ajá. Las puertas así, abren así, estilo antigüedad. Y de ahí tú traes ese pan. De ahí yo traigo ese pan a las cinco y media de la mañana. Yo estoy comprando mis bolsos de pan de agua y pan sobao de La Cialeña. Porque yo tengo el cliente que quiere pan de agua y sobao. Y ese cliente también yo lo tengo aquí. Con un sándwichito de queso, jamón y huevo. Es que ese pan, cuando usted lo tuesta, eso hace como que crunchy. Entonces, es una cosa espectacular. La cosa es que ahí venden solo pan. Eso es una estampa destruida. O sea, lunes está libre, mañana sábado está libre, pero el martes. No, los sábados. No, tú aquí tu negocio. Sí, estoy. Los sábados estoy. Ah, tú estás los sábados también. Ah, pues mire, mañana venga para acá. Los sábados de ocho de la mañana a dos de la tarde. ¿Tienes brunch? Pues sí, porque las personas aquí vienen, aquí han venido personas de caguas. Bueno, pues mañana. De la cinsura. A las dos y media a pedirme panqueas, relleno. El sitio es pequeño, acogedor, pida lo que llegue temprano. Y usted se acogera de esa mesa y estoy segura que se toma el café, después la tizana y prueba cada uno de estos platillos que Rosita ha escrito. Te pueden conseguir en las redes sociales, está en Instagram y está en Facebook. Busca información, busca detalles de todo lo que tiene la chef Rosita en esta nueva propuesta gastronómica. Me queda entregarte estos regalos. Vamos a ver. Uno, cortesía de Mahola. Mira, con el loguito de Mujer Real y el loguito de Mahola, tienes por aquí este regalo. Gracias. Y de Bless Girl, mi amiga Vanessa, otra artesana también, que te envía este regalo, que son los regalos del blog. Quiero que tú los veas. A lo mejor, quién sabe. ¿Puedo abrirlo? Claro que los puedes abrir. A mí me encanta hacer esto. Todo es para abrir. A lo mejor tendré yo como una tablilla o algo aquí, no sé, algo que diga la patrona. Y este ahí, no sé. Oh, sí, aquí, mira, allí. Esa es una cosa bien bonita, ese es mi legado. Muy bien. Ay, qué bello. Ese es mi legado para que puedas tener, mira, ahí la chef está abriéndose la tarjeta de Bless Girl, mira para allá, la chica bendecida, que ella también tiene una historia. Vanessa Soto. Vanessa Soto, que yo la he entrevistado en el blog. Ay, qué bello. Y mira, aquí está la taza. Ah, no, 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 espérate. Esa taza tiene que estar ahí con las antigüedades. Con las antigüedades, no, porque esta es de la era moderna, con las antigüedades todavía no. Bueno, pero hay que ponerle un sitio que se vea. En esta te tomas tú el café, mira. Mira. Me tienen mi lunch. Mira. Qué bella. Qué bella. ¿Ya te trajo tu lunch? Ya, mi lunch que va a ser dinner, mira, ahí lo tengo, pero después yo me lo llevo, miren, todo lo que Rosita mencionó, lo que yo iba a comer hoy, está aquí. Sí. Qué lindo está esto, Wanda. Me parece precioso. Gracias. Qué bello. Y entonces tengo, abre el otro regalito para que lo puedas ver. Estoy emocionada. Mira, qué cosa tan bonita. Me ha encantado. Ustedes ven cómo el tiempo corre y fluye tan rápido cuando uno está en buena compañía. Gracias. Y con tantas historias para contar. Ay, qué bello. Es color Rosita. Color Rosita. Porque yo, acá me dicen Rosita Pink. La Chef Rosita Pink. Porque yo todo es Rosita con rosado. Mira, ahí está. Y esa es la fragancia de Mujer Real. Qué rica. ¿Tú te acuerdas? Yo tengo una historia. Cuéntame. ¿Te acuerdas? El baño de las visitas del rancho. Ay, no, ese baño es algo espectacular. Yo tenía, entonces yo decía, Rosita no sale del baño. Entonces, de momento me dice, patrones, que no puedo salir porque qué aroma es el que hay aquí, que me tiene. Y es una vela que jamás he conseguido totalmente espectacular. Pero es que aquel baño es como ir a una decoración de un famoso bien reconocido. Entonces, ese baño era como que, ay no, salga de aquí. Y estaba allí. Pero esos son secretos que la gente no saben. Es que, bueno, hay otra cosa. Pero yo he tenido el privilegio de que chef y amigos hayan ido a cocinar conmigo, que supuestamente quiero cocinar, pero yo, yo hago, ¿viste? Yo cocino. Claro. Yo hago mis cosas. Así que, nada, amiga, un gusto. Gracias por estar. Gran invitación. Te auguro el mayor de los éxitos aquí en tu negocio. Y de eso, que todas las personas que gusten del buen comer, del buen compartir, de una buena lectura, que vengan acá a tu lugar, a legados. Gracias. Y lo busquen. Yo voy a tomar unas fotos que voy a subir para que ustedes las tengan. Bueno, me despido hasta la semana próxima en otro café del viernes del blog de Mujer y Mujer. Gracias.